De cuidar nuestras palabras se trata De cambiar la forma y lo que nos mata De ser cuidadosos cumpliendo el pacto No hablar es valir, caer siempre parado Nuestra culpa la limpiamos con hashtags Buscar que me acepten cambiar mi camino La gente que dice que hace y no hace Los que no lo dicen pero siempre hacen De cambiar realmente lo que nos mata De cambiar realmente lo que nos mata No tengo miedo a tus ojos No tengas miedo de mí Mi canción será tu abrigo Tus palabras serán pan Este amor no está en los diarios Ni en la lluvia ni en la flor Mujer no dejes morir Tus alas color del mar Seremos ventana y patio hoy Cuidando de nuestro andar No tengo miedo a tu voz Ya no tengas miedo vos Que si todos somos todos No podremos olvidar Las que fueron mariposas Despeinadas de cantar Desnudemos la belleza De cuidarnos como respirar Seremos ladrillo y vino Cuidando de nuestro andar Seremos ventana y patio hoy Cuidando de nuestro andar Hasta si vamos a pensar Seremos ventana y patio hoy Si vamos a pensar ¡Ahhhh! Hasta si vamos a pensar Si vamos a pensar En mi México Se van a pensar Estrereat